Iniciamos con los hechos. La séptima mujer designada al gobierno del presidente Nayib Bukele fue la ministra de salud. Hoy habló sobre los retos que tendrá en una de las carteras de estado más cuestionadas por la falta de insumos, medicamentos y las exigencias de mejora salarial. Primero arreglar la casa, verdad, porque hay desorden. Yo creo que para todos es palpable que hay un desorden adentro de la institución. La doctora Ana Orellana estará al frente del Ministerio de Salud durante la administración de Nayib Bukele. En sus primeras declaraciones reconoció que tiene un enorme reto para los próximos cinco años. Una de sus prioridades será mejorar la atención de los pacientes, la entrega de medicamentos y la infraestructura. En el tema de la mora quirúrgica y la mora de consulta ya se diseñó un plan, ya hay un plan completamente diseñado, verdad, que en su momento lo daremos a conocer para tratar estas dos situaciones. Darle oportunidad a la persona que sienta que es atendida como lo mínimo necesario para restablecer su problema de salud. Continuará impulsando la reforma de salud y buscará articular el trabajo entre diferentes ministerios. Y comenzar a trabajar con el resto de carteras del Estado en el tema salud, incidir el tema salud en las estrategias que puedan impulsar cualquier otra cartera del Estado, porque lo que haga o impulse el Ministerio de Agricultura, el MOP o cualquiera otra cartera, al final termina impactando en la salud, verdad, y necesitamos sentarnos para comenzar a integrar y trabajar en redes, verdad, que es algo de mucho interés del presidente Nayib Bukele. Sostendrá acercamientos con los sindicatos de la institución para evaluar el escalafón salarial de los empleados del Ministerio de Salud. La actual administración tuvo inconvenientes para la aplicación de este beneficio laboral por la falta de recursos y las constantes protestas. Nos vamos a sentar con los trabajadores, verdad, y nos vamos a sentar a tomar en cuenta su opinión, pero lo importante es que encontremos un punto medio, un punto en común donde ellos no se sientan afectados en su derecho a un salario digno, pero tampoco se afecten las finanzas de la institución ni del Estado. La doctora Ana Orellana es la séptima mujer que nombra el presidente electo Nayib Bukele para que conforme su gabinete de gobierno. Con imágenes de Erick Alfaro, Raúl Hernández, Noticias Caracol.